Tierra que nos incomoda la tierra. Cúmulos de tierra y añegos de agua incomodan a los vecinos de la cuadra 3 de la calle Buenos Aires en el distrito de Ascope. Rara donde vivo cerca de la calle nos incomoda por la tierra, entonces es feo la que entra para acá a la casa. Han pasado más de 10 días y un enorme forado dificulta el tránsito de peatones y vehículos que intentan pasar de la calle Progreso a la Buenos Aires. La intersección de las calles Progreso y Buenos Aires es una zona estratégica, ya que los vehículos de transporte público ingresan por allí al terminal. Una vecina muy enojada dice que los trabajadores de la municipalidad no le dan ninguna solución, que solo llegan a verificar pero no realizan ninguna labor. ¿Acomodar? Pues ya que lo acomoden. ¿Cuándo van a acomodar? ¿Qué piensan? ¿Qué mandan a los trabajadores? ¿Van a sentarse? ¿Van a comer caña? ¿Van a los trabajadores? El jefe, el señor Víctor Risco, él es el jefe, viene, lo mira y se va. Ya está, ya está. No hace nada. Esta situación genera otros riesgos porque un poste de alumbrado eléctrico se encuentra al aire, generando la posibilidad de caer en cualquier momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!